¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. ¿Usted cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? No, ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta. Pero, digamos... Para el liberalismo libertario de mi ley, la Argentina se jodió con la democracia. Por eso muchos liberales apoyaron un golpe de Estado en América Latina. Quedate que te voy a mostrar, con evidencia histórica y teoría económica, por qué las ideas de mi ley son intrínsecamente autoritarias. Lo escuchaste mil veces explicar que la política atiende al populismo, porque los políticos, por demagogia para ganar votos, gastan de más, incurren en déficit fiscal y que eso explica todos los problemas económicos que tenemos. Pero lo interesante es que no lo dicen solamente por el gobierno de Perón o el de Cristina, sino de todos los gobiernos democráticos, de todos los signos políticos que tuvo la historia argentina. Abandonaron el modelo de la libertad por un modelo colectivista que arranca en 1916 con el primer populista que fue Hipólito Yrigoyen. ¿Cuál es entonces el mejor contexto para aplicar una política económica sin restricciones, sin demagogia, sin sindicatos, sin ningún elemento que limite el ejercicio de ese poder económico? Sí, obviamente es una dictadura. Si revisamos la historia argentina, esto también tiene mucho sentido. Los liberales no solo se opusieron en su momento a la ley del sufragio universal, denostaron a Yrigoyen, sino que también apoyaron la dictadura que derrocó a Perón y le dieron sustento, muchos economistas, a la política económica de la lectura militar de 1976. Nombres como Benítez Lynch, otro de los líderes de Milley, o El Sogaray, o Ricardo Zin, fueron parte de esa época. Este último escribió un libro que fue furor en 1976 y se llamó La segunda refundación de la República, en la que decía que el problema de la Argentina era la decadencia de los últimos 60 años, es decir, de 1916. ¿Te suena? De hecho, el recetario liberal que le escuchamos a diario a Milley es prácticamente un calco del de Martínez D. Oz, el ministro de Economía de la última dictadura, que después fue retomado por Mere M. Cavallo y luego nuevamente por Mauricio Macri. La libertad de precios. Lo resolvemos fácilmente. Con libertad de precios. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Se unifica el mercado de cambio. Cuando se limpe el cepo, se abre. La libertad del comercio exterior. Bueno, yo lo que creo es que el comercio debe ser libre. La libertad de exportación. Nada tendría retención. Mírame, maíz. Nada. Trigo. Nada. Algodón. Nada. La libertad de importar. Cuando vos eliminás los aranceles y estimulás la competencia, lo que es bueno de verdad. La aplicación de la reforma financiera. Una reforma monetaria y financiera que a la postre termine con el Banco Central. La liberación de los alquileres y la eliminación del control. ¡Vamos, la ley de alquileres hay que eliminarla! La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. No, tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales. La eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas. Eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. La libertad de la contratación, de los salarios. ¿Vos querés eliminar a la política? No, pero no. A ver, digamos, las negociaciones tienen que ser libres. Hay muchos ejemplos históricos para ver esto. Por ejemplo, Milton Friedman, uno de los máximos exponentes del liberalismo del siglo XX, que le da nombre a otro de los perros de Milen, se involucró directamente en el diseño de la política económica de la última dictadura Pinochet. Chile fue un caso en el que un régimen militar, dirigido por Pinochet, estaba dispuesto a cambiar la organización de la economía de una alta y baja a una alta y baja. Y von Hayek, uno de los máximos ideos libertarios, frente a la dictadura Pinochet, decía que prefería una dictadura liberal, sí, escuchaste bien, dictadura liberal, a una democracia populista. Por otro lado, en Argentina los derechos civiles y las libertades políticas se conquistaron en su inmensa mayoría bajo gobiernos que Milen deplora. El voto femenino, el derecho al divorcio, también la universidad pública y la salud, y más recientemente el matrimonio igualitario. Por todo esto tiene mucho sentido que el periodo de la historia argentina que Milen más reivindica es el de la Argentina del siglo XIX, es decir, cuando no había derechos civiles ni democracia. No sorprende que Milen se diga liberal libertario, pero reproduzca casi palabra por palabra lo que decían los militares cuando terminó la dictadura. Durante los 70s hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra, entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Tampoco que lleve como candidata vicepresidenta a Victoria Villaruel, que organizaba visitas a Videla y que aparecía en el cuaderno de Chocolata. Ni que Milen se ha trabajado como asesor del genocidio Abusi, interventor en Tucumán, de la última dictadura, condenado por crímenes de lesa humanidad, y cuyo hijo es candidato en esa provincia de la libertad avanza. El liberalismo de Milen tiene dos fuentes. Por un lado el liberalismo conservador, que tiene una larga tradición antidemocrática en la Argentina, y por otro lado la escuela austríaca, que con esta tesis de que la democracia y la política atienden siempre al populismo, resulta incompatible con la democracia. No te dejes engañar, todos los golpes de Estado en la historia argentina se hicieron en nombre de la democracia y la libertad. Así como las guerras se hacen en nombre de la paz. Y asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla. Lo importante no son las palabras con las que se banderan, sino cuál es su pensamiento real y su comportamiento histórico. ¿Estás seguro que este es el país que crees? Gracias. Gracias. Gracias.